Y esta es la fama en un minuto. La chiquis Rivera cumple 32 años, se hace su fiesta y todo mundo se pregunta si terminó con el de la banda Limón para volver con su exnovio Ángel, el que la produjo. Esto es lo que ella dice. Yo y Ángel somos amigos, yo le tengo mucho respeto a Johnny, ustedes lo han visto, Johnny lo quiere muchísimo, él a Johnny, jamás voy a dejar que los problemas que tengamos o teníamos, yo y Ángel, afecte la relación que tiene con Johnny. Somos amigos, lo veo, nos saludamos muy bien, realmente platicamos de muchas cosas, él también anda con sus muchachas, sus amigas y hablamos de eso. Alicia Machado dice que ella será Jenny Rivera en la película que se va a realizar sobre la diva de la banda, y bueno, ¿y quién la va a producir? Esa negociación sigue estando ahí, eso se sigue hablando y se sigue trabajando, incluso yo así fue como conocí a chiquis, entonces sigue habiendo esa idea por ahí, que bueno, para mí, yo estoy ahorita en otros proyectos como actor, pero bueno, para mí siempre será una idea extraordinaria, sería una, vamos, sería una oportunidad increíble. La chiquis Rivera confesó que se siente conmovida porque su hermana Jenica va a donar parte del dinero de la indemnización que le va a dar la empresa del avión donde murió su madre, porque no se lo dona a las familias de aquellos que iban con Jenny Rivera y a quienes no indemnizaron, que es gente muy pobre, eso no lo sé, esto es lo que dice la chiquis. Tan orgullosa de Jenica, el otro día estaba pensando, estábamos en el carro, le dije cómo la estaba viendo, me estaba hablando, una muchacha tan madura, tan responsable a su edad, y digo, mi mamá, le digo, la estás viendo, para mí es un orgullo porque fue, pues desde chiquita yo la estaba cuidando, mi mamá trabajando, era un equipo, algo de equipo, y que vea, y que yo vea y estoy viendo y puedo vivir esto con ella, que tenga ese corazón, me encanta, me encanta, porque es lo que nosotros más queremos, que mi mamá siempre nos enseñó, si Dios te bendice hay que bendecir y ayudar al prójimo, y pues qué bueno, qué bueno, me encanta, yo la verdad no sabía eso.